En Python, la función range se utiliza principalmente para generar secuencias de números, pero no devuelve una lista directamente. Sin embargo, puedes combinar range con la función list para crear una lista de números generada por el rango. Aquí hay algunos ejemplos. La citatsis de la función range es muy simple. Escribimos la palabra range, abremos y cerramos paréntesis, y pasamos como argumento el número de elementos que queremos crear. Si quieres, puedes intentar visualizar el resultado de esta expresión, haciendo uso de la función print. Abres paréntesis, encierras la llamada la función range, y cerramos paréntesis, y corremos el programa. Podemos ver que Python está imprimiendo el código de Python que se necesita para crear un objeto de la clase range. La sintaxis que se está imprimiendo es diferente a la original, pero funcionan exactamente igual. En este caso, la función range pide un argumento que le estoy pasando, es el 5. Si le paso dos argumentos, el primero va a representar el inicio, y el segundo argumento representa cuántos elementos se van a crear. Como nada más estoy pasando un argumento, por defecto el primer argumento es 0. Funcionalmente hablando, las dos sintaxis son equivalentes entre sí y funcionan igual. Otra cosa que podemos hacer para verificar qué está pasando aquí adentro, es encerrar la llamada a la función range entre una función type. Escribimos type y abrimos paréntesis, y encerramos la llamada a la función range con paréntesis. Si corremos este programa, vamos a ver que la clase range está creando un objeto de tipo range. Lo que quiere decir que range no va a retornar una lista, está retornando un objeto que pertenece a una clase llamada range. Voy a convertir este objeto de tipo range en una lista. Para eso vamos a eliminar la llamada a la función type, quitando type y abrir paréntesis, y removiendo al final uno de los paréntesis que se cierra. Si yo encierro la función range en una función list, voy a convertir ese objeto de tipo range en una lista. Escribo la palabra reservada list y abro paréntesis, me voy al final de la línea y cierro paréntesis. Va a ser común que veamos una anidación de llamadas a funciones. En este caso tengo tres funciones. La primera llamada es la función range, que se encuentra en el centro o en el núcleo de todas estas funciones anidadas. La función range está usando como argumento el número 5. Rodeando a la llamada de la función range, estoy utilizando una función que se llama list. Y esta función está pasando como argumento la llamada a la función range. Finalmente, la función print también está encerrando entre paréntesis las llamadas ya anidadas de list y range. Por lo tanto estoy pasando un solo argumento, no dos, solamente uno. ¿Y qué es ese argumento? Pues la llamada a la función list. Ver llamadas de funciones anidándose entre sí es muy común en programación, especial en Python. Entonces hay que irnos acostumbrando a este tipo de sintaxis. Si yo corro este programa, puedes ver que estoy obteniendo como resultado una lista con los números del 0 al 4. En total son 5 números enteros. Lo que quiere decir que si yo quiero generar una lista utilizando la función range, necesito encerrar la llamada a la función range dentro de una llamada a la función list. Podemos hacer que el código no se vea tan extraño. Para eso voy a crear una variable. Voy a crear una variable nueva llamada lista y lo que voy a hacer es mover el argumento de la función print fuera de aquí. Y ahora la variable lista va a contener la llamada a la función list que usa como argumento una llamada a la función range que a su vez usa como argumento el número 5 entero. En la línea 8 solamente voy a pasar la variable lista como argumento a la función print. Funcionalmente hace exactamente lo mismo, pero en mi opinión se lee mucho más fácil de esta forma. Aquí puedes apreciar si corremos el programa que el código sigue funcionando exactamente igual. Podemos especificar una lista que empiece no necesariamente en el número 0. Puede empezar en cualquier número. Para hacer esto voy a volver a crear la variable lista. Y va a ser igual a una llamada a la función list. Abro y cierro paréntesis. Y voy a pasar como argumento una llamada a la función range. Abro y cierro paréntesis. Si yo quiero empezar en vez de 0, quiero empezar con 1. Escribo el 1 entero. Escribo coma. Y ahora sí voy a escribir el 5 que sería donde quiero que se detenga. Voy a cortar de la línea 8 la llamada a la función print. Y la voy a mover en la parte inferior del código. Si yo ejecuto este programa, te puedes dar cuenta que inicialmente se imprimía 0, pero como ahora en la llamada a la función range estoy pasando un nuevo inicio que es el número 1, la nueva lista empieza con 1. Y se va a detener hasta llegar al índice de 5. Pero no va a incluir el 5. En este caso el tamaño de la lista es solamente de 4 elementos. Porque realmente esta llamada a la función range hace algo muy diferente a lo que hace nada más con un argumento. Pero al final de cuentas, si tú quieres empezar con 1 o con cualquier otro número, tienes que hacerlo de esta forma. El primer argumento sería tu número inicial, separado con coma, el índice donde lo vas a detener, pero sin incluir ese elemento. De forma similar a list slicing, el primer argumento va a ser con qué número va a empezar y el segundo número indica el índice donde se va a detener, pero no va a incluir ese índice en la lista. Además del inicio y el fin, puedes agregar un tercer argumento range que indica el paso entre los números. De forma muy similar con list slicing. Voy a crear una nueva variable lista que va a ser igual a la llamada a la función list. Abro y cierro paréntesis. Y voy a pasar como argumento una llamada a la función range. Abro y cierro paréntesis. Para hacer la llamada con esta versión necesito pasar 3 argumentos. El primero pues es el número entero inicial, coma. Luego es en qué índice quiero que abarque y se detenga, pero sin incluir ese índice en los valores. En este caso 10. Y agrego una coma más. Y para el tercer argumento voy a poner 2. Este número 2 es el step o el paso. Lo que quiere decir que cada segundo valor va a ser incluido en la lista. Abajo voy a hacer una llamada a la función print y voy a pasar como argumento la lista. Voy a remover la línea 11 para no tener dos listas impresas si me confunda. Si corro este programa vas a ver que efectivamente se está creando un rango del 0 al 10 sin incluir el 10. Pero solamente se van a incluir en esa lista cada segundo elemento. Empezando por el primero que es el 0. El 1 es ignorado y el 2 se agrega. El 3 es ignorado y el 4 se agrega. El 5 es ignorado. El 6 se agrega y así sucesivamente. También puedes hacer una lista en orden inverso. Usando un paso negativo. Puedes crear una lista con números en orden inverso. Voy a crear una nueva variable lista. Y va a ser igual a una llamada a la función list. Abro y cierro paréntesis. Y adentro paso como argumento una llamada a la función range. Abro y cierro paréntesis. Como la lista va a ser inversa. Quiero que empiece con el número 10 y se vaya en reversa. Entonces el primer valor sería 10. Pongo una coma para pasar el siguiente argumento. Que es cuando quiero que se detenga. En este caso se va a detener en 0. Pero no voy a incluir 0. Voy a poner una coma. Y similar con list slicing. Aquí puedo poner el step en formato de número negativo. Con un menos 1. Entonces lo que voy a hacer es que voy a crear una lista con números del 0 al 10. Pero en orden inverso. O sea que va a empezar en 10. Y va a continuar con 9, 8, 7 y así sucesivamente. Hasta llegar al 0. Pero sin incluir el 0. Lo que quiere decir que el final de esta lista no va a ser el 0. Va a ser el 1. Para verificar esto. Voy a mover la línea 14. A la última línea de este programa. Si yo corro este programa. Te vas a dar cuenta que la lista que se genera. Efectivamente empieza con el número 10 entero. Pero gracias a que el step es negativo. Va a empezar a avanzar en orden inverso. A 9, 8, 7, 6, 5 y así sucesivamente. Hasta llegar al 1. Recordemos que igual que en list slicing. Aunque tú pongas el stop como un número. Va a detenerse en ese índice. Pero no lo va a incluir. Es un final no incluyente. Por lo tanto se detiene en 0. Pero sin incluir el 0. Por lo tanto solo llega a 1. Esta es la forma en la que puedes especificar un rango con orden inverso. Utilizando un paso negativo. La función range genera una secuencia de números. Puedes usar la función list para convertir esa secuencia de números en una lista. También puedes controlar el inicio y el fin y el paso de la secuencia. Sin necesidad de ciclos como en otros lenguajes de programación, range y list te permiten generar listas con patrones numéricos específicos.